y me contrataron para ir a trabajar por día en ese tiempo donde no tenía clientes y llegué con todas las ganas de trabajar me di el material y después fuimos a comprarlo pero que pasó sorpresa la persona que me contrató empezó a pelear con los que le estaba vendiendo la madera les dijo que el playwood estaba mal y no era para tanto sólo estaba mordido por las orillas o por las esquinas y en el momento cuando iban a poner las vigas sobre el carro dijeron de que no nos hacemos responsable por cualquier falla que haya y esta persona al lado mío me dijo yo tampoco me hago responsable entonces tuve que firmar para tomar toda la responsabilidad por si mi carro se llegara a dañar pero desde ese momento tuve la sospecha que esta persona no es nada bueno como que se va a estar peleando con medio mundo llegamos de vuelta al trabajo empecé a descargar el carro y esta persona me ayudó y empecé a trabajar empecé a hacer los hoyos y esta persona estaba al lado mío empecé a batir el cemento esta persona estaba al lado mío pasé el primer día sin ninguna dificultad aparte de que esta persona estaba al lado mío pero si algo que no me gustó que esta persona regañaba a su papá su papá salía y empezaba a platicar conmigo y le decía de que entrate no estés hablando con este y regañaba a su papá su papá salía a limpiar salía a echarle agua a las plantas y este como lo regañaba y le dije y trata bien a tu papá le digo y si me dice tengo que tratarlo bien tienes razón me empezó a decir pero sólo fue por unos instantes y otra vez entre empezó a maltratar a su papá y la verdad que eso no me gustó para nada y fue el segundo día y como a las diez y media me dice de que qué te parece si te pago menos y habíamos quedado que me iba a pagar una cierta cantidad y me quería reducir 50 dólares me dijo hey te pago tanto y después cuando termines te doy un dinero extra me dijo pero ese dinero extra no iba a completar lo que había nos quedado y le dije que no que así no había nos quedado y le dije que ya me tengo que ir porque así no voy a trabajar no como que te vas a ir me vas a dejar abandonado el trabajo no es que quedamos que me ibas a pagar tanto y el señor el papá me dijo no quédate por favor yo por ustedes me quedo señor le digo pero su hijo es una estupidez de gente la verdad y no me dejaban salir y hasta que les dije ya se había pasado como 40 minutos tratándome de convencer que me quedara pero yo sabía que iba iba no salir mal entonces le dije ya eran como las once y media ya se ha pasado como 40 minutos le dije y tengo que ir a comer y me dijeron si está bien voy a comer y después te relajas y piensas mejor las cosas me dijeron y me fui a comer pero yo tenía el plan de que yo ya no tenía que estar ahí porque ya conocía a esta persona como era de malo con su papá malo en todos lados entonces regresé y le dije que me tengo que ir voy a levantar mis cosas levanté mis cosas y el señor todavía me rogó me dijo quédate y el señor me ofreció hasta que me iba a pagar lo que habían quedado con su hijo y al final me tuve que ir me pagar un día y medio que era lo que ya se habían trabajado y lo bueno que me fui porque después escuché que esta persona había pedido descuento a otros trabajos ya terminados y ha hechos en su casa y lo único que les quiero comentar con esta historia es de que si tienen a sus papás ámenlos ámenlos y ámenlos